Música Efectivos policiales dando cumplimiento a orden de allanamiento dispuesta por la autoridad judicial procedió al secuestro de elementos utilizados para realizar sorteos virtuales clandestinos penalizado por el Código Penal de la Nación Música Efectivos policiales alertados por el sistema 911 de emergencia proceden a la detención de un hombre de 26 años quien había agredido a su propia pareja de 38 años La línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año, es anónima, gratuita y nacional Música Personal policial que realizaba recorridas procede a la detención de 5 ciudadanos en la calle Lobo de Mar entre Ramos Mejía y Pueyrredón quienes se encontraban realizando conexión clandestina a red de agua potable de Apsa Música Música